Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal. Aunque faltan pocos meses para que se lleve a cabo la edición 70 de Miss Universo y una gran parte de los concursos nacionales por realizar, las candidatas electas ya comienzan a ganarse el corazón de los fanáticos y misólogos de todas partes. Para los otros reinas hay algunas que ya despuntan para llevarse la corona y el título de la mujer más bella del universo. Ponle miradas a las concursantes favoritas para convertirse en la sucesora de Andrea Mesa. La concursante vietnamita de 26 años clasificó en Miss Universo Vietnam 2019 como ganadora del segundo lugar y su belleza ya ha flechado a miles de seguidores. Guyen se graduó como licenciada en Administración de Empresas y tiene experiencia como reina de belleza. Es cofundadora del fondo Spirit of Love y acompaña la implementación del proyecto Week Me to School que se encarga de regalos, bolsos, libros pequeños y frutos a los niños antes de ingresar al colegio. Luisette Materan, Miss Universo Venezuela. La latina de 25 años se ubica dentro del top 5 para ser la ganadora. Luisette también tiene experiencia en los concursos de belleza pues en 2015 ganó Miss Globe en su país y fue la gran favorita a llevarse la corona en la pasada edición del Miss Venezuela 2020 representando al estado de Miranda. Luisette es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello y ha hecho presencia como actriz en diferentes producciones a nivel internacional. Miss México, Débora Jalal. La participante mexicana de 25 años tampoco se queda atrás pues hay deseos de que la corona se quede en México. Jalal es modelo, reina de belleza y es licenciada en Administración de Empresas. En el año 2016, Débora fue electa Miss Mundo Team México y representó al país azteca en el concurso internacional. En el 2019 ganó la corona de Mexicana Universal Sinaloa y compitió en la última edición de Mexicana Universal quedando como virreina. Es fundadora del proyecto Un Propósito que realiza actividades benéficas en su país. Miss Universo Grecia, Rafaela Plastira. Tiene 21 años, estudia comunicaciones y trabaja como modelo profesional tanto en Grecia como en los Países Bajos. Habla inglés, holandés y alemán y en su tiempo libre practica Muay Thai y natación. Rafaela ganó el título de Miss Team Teseli en 2016 y compitió en el Miss World Summer Beauty en Albania en el año 2017. Rafaela fue coronada como Star Hellas 2019 y representó a Grecia en el Miss Mundo de ese año, donde fue muy elogiada por su actuación. Y nuestra quinta favorita es Clemens Botino, Miss Universo Francia. Estudia una maestría en Historia del Arte en la Sorbona y desea convertirse en curadora del patrimonio. La morena tiene un físico impactante y un encanto cautivador. Es una apasionada de la música y el cine y está lista para representar a su tierra en el Miss Universo 2021. Miss Universo Paraguay, Nadia Tamara Ferreira. Es una top model que ha aparecido en programas de la Semana de la Moda en todo el mundo y en múltiples campañas publicitarias. Nadia compitió en Miss Team Universo 2015 en Guatemala, donde se ubicó como la tercera finalista. El 31 de agosto de este año, Ferreira fue designada como Miss Universo Paraguay 2021. Mis amigos, y hasta aquí nuestras favoritas para representar la belleza universal y llevarse la corona en Eilat Israel. ¿Está entre ellas tu favorita? ¿Tu ganadora? Déjalos saber en la cajita de comentarios. Comparte, dale like a las publicaciones para así crecer como familia. Te envío un beso y un abrazo bien grande del tamaño del sol. Aquí te va. Chao.